Quiero un lugar para que mis hijos desarrollen todo su potencial, que cuenten con psicólogas infantiles. Un lugar seguro, que se diviertan y disfruten de su infancia, que brinden consejería y asesoramiento a padres. Quiero que mis hijos sean felices. Centro de Desarrollo Infantil Crecer. Tiene lo que tu hijo necesita para un desarrollo armónico y feliz. Matrículas abiertas para infantes de un mes a tres años. Atención mañana y tarde. Crecer, un lugar para aprender, crecer y divertirse. Líderes en la región. Quirón Progreso 181.